La elección del alojamiento que lo hizo la directiva española era La Martona, era una estancia casi llegando a Cañuelas, muy lejos, en el medio del campo, con el frío en julio, con el frío que hacía, y estábamos con los militares, es decir, todo custodiado, y prácticamente se reacondicionó el casco para alojarnos nosotros. La verdad que fue lamentable porque no tuvieron tiempo de reacondicionarlo debidamente, hacía mucho frío, teníamos que ir todas las mañanas y todas las tardes en micro, bueno, un desastre, ¿no? Y realmente yo la pasé mal porque, es decir, todas las cargadas y todas las caían sobre mí, porque los españoles se creían que eso era lo que representaba a Argentina, cuando veían a los holandeses en el hotel hindú, me parece que estaban los holandeses y veían a los otros y decían, ¿a dónde nos trajeron, no? Perdimos el primer partido contra Austria acá, en este campo, porque nos confiamos, porque nosotros teníamos para ganarle a Austria con facilidad. Se nos escapa acá, nos hacen un gol a los pocos minutos y después no pudimos remontar el partido, ya te digo que para nosotros fue, se sabía que si se perdía el primer partido ya era difícil, porque el segundo era con Brasil, Suecia era más accesible, y una vez que perdimos, chao, después perdimos todas las posibilidades.